¿Qué es la decisión inicial? 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 En esta área, afortunadamente, hoy ya tenemos varios tipos de trabajo. Lo que tenemos que aprender es aprovechar el tiempo, porque los tiempos son difíciles, la prioridad la tiene el entrenamiento y el trabajo en cancha, por supuesto. Y todos los jugadores tienen muchas actividades, entonces tuvimos que aprender a, acá sí es que menos es más, menos tiempo tiene que ser muchísimo. Muchísimo. Y entonces tenemos modalidades, trabajamos con todas. Modalidades en cancha, donde trabajamos con todo el equipo. Por ejemplo, con variantes distintas. Si lo hacemos con la sub-15, es un ejercicio de activación previa, centrado sobre algunas cuestiones que surgieron y revisadas con el cuerpo técnico. Y siempre lo que se hace en cancha es planificado con el cuerpo técnico. Lo que se trabaja en sala es complementario y tiene que ver con el seguimiento que yo voy haciendo de partidos y entrenamiento y de los planteos que me van haciendo los entrenadores también. Entonces puede ser, trabajo en cancha con todos, trabajo previo el día del partido como en estaciones, trabajo para entrenamiento como toma de decisión en cancha, donde trabajamos mucho apoyándonos con el FitLight, sesiones individuales para revisar algunas cuestiones específicas. Y esas sesiones a veces pueden ser de trabajo cognitivo-motor, como lo que hicimos hoy, o pueden ser sesiones que tienen que ver con otro área, que ahora se está haciendo menos, pero que en una época trabajamos mucho más, que es la de la conciencia corporal, que va en relación a lo que hablábamos al principio. Entonces ahí lo que revisamos es el movimiento, el gesto, el esquema corporal, la imagen que tienen de sí mismos con los desajustes que van sucediendo con el desarrollo. Y entonces tenemos todas las opciones. Esto es casi un menú a la carta. Y en función de los requerimientos es como vamos acondicionando el trabajo en sala o en cancha, el trabajo de neurociencias. En estos momentos yo pensé mucho desde donde una neuropsicóloga, con un tipo de formación distinta, porque también este es mi caso, podía aportar un elemento distintivo al trabajo cognitivo-motor, que es diferente a lo que te puede proponer un preparador físico. Entonces, un área que en estos momentos se volvió más importante de entrenar y que antes no hacía falta, por las condiciones de vida, es el área visual. Ahora estamos muy acostumbrados a tener todo muy cerca. Entonces, vemos cerca, vemos el detalle, vemos en la tablet o en el celular. Y realmente todos los jugadores están más tiempo en esas actividades que en el entrenamiento o en el partido. Entonces de repente nos vimos con la necesidad de empezar a entrenar la visión periférica. Tú le dices a un jugador, usa la visión periférica, todos los entrenadores le van a pedir. Y los chicos dicen, ¿y eso cómo lo hago? Antes jugaban más. Había más posibilidad de, por lo menos, andar en bicicleta o salir a jugar al fútbol, digamos, cerca de la casa. Pero ahora no. Las opciones de entretenimiento pasan por el celular o la tablet. Entonces, esas habilidades se van perdiendo. Entonces, hacemos mucho trabajo que tiene que ver con el proceso visomotor y visocognitivo. Para recuperar y como que reaprender a usar la visión periférica en el campo visual, tanto horizontal como vertical, en ambos dos. Y trabajamos mucho con esta cuestión de otras habilidades visuales que son necesarias para ver lo que tienes que ver. Porque después está, no lo vi, no vio. El jugador no vio lo que tenía que ver, no sé para dónde tenía que ver, dónde tenía que estar. Entonces, ese tipo de trabajo sí es muy propicio para trabajar en sala. Que es con un enfoque que es distinto a lo que es la terapia visual tradicional, vamos a decirlo así. Y que más tiene que ver con el comportamiento visual. Que ellos entiendan cómo miran, cómo se usan para ver, cuál es la relación entre su mirada y el movimiento de la cabeza, o su mirada y el movimiento de la pelvis, que hoy estuvimos trabajando mucho en ese sentido. Y enriquecer la visión. Por ejemplo, esto de si les ponemos los filtros, es para que vean con qué ojos están viendo, cómo hacen para ver con el otro ojo. Que son todos elementos que después en la cancha van a potenciar. Porque por una parte está la prevención de lesiones, pero por la otra es tener la posibilidad con las categorías formativas de desarrollar jugadores más inteligentes. Que tiene que ver con esto, con la creatividad puesta en la acción. Que puedan realmente tener más recursos a la hora de resolver la situación que tradicionalmente, vamos a decirlo así. Y bueno, vamos encontrando ahí que hay ciertas cosas que ya se van como que recuperando y vuelta a instaurar en relación a la mirada. Si bien hoy el Fitlight también le pedía a los chicos que bajaran bastante la mirada, por eso estaban las luces arriba. Pero sí hay momentos que a mí me gratifica y que nos damos cuenta con los entrenadores que piden menos que levanten la cabeza, que piden menos que reviren, que como que son conductas que los chicos están reincorporando y me parece que en ese sentido sí estamos apoyando desde nuestros recursos de una manera interesante. La historia con los cuerpos técnicos de fuerzas básicas tiene muchísimos años. Y hay una relación de confianza de hace muchísimo. Y entonces la evolución que ha tenido es muy positiva. Primer equipo siempre es otra situación y dependemos mucho de lo que el cuerpo técnico espere de su equipo. Hay momentos en que sí somos requeridos, donde hacemos trabajo día previo y generalmente cuando ya están en doble competencia como ahora, casi ya no participamos porque están en un nivel muy alto de exigencia. Pero digamos que todos los cuerpos técnicos y todas las categorías pasan o han pasado por aquí con distinta frecuencia que también tiene que ver con la disponibilidad de cada categoría y los momentos en los que se encuentran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.